Hola a todos y todas, hoy os traigo las películas que he visto en marzo y bueno, empezamos con ellas. La primera que he visto, como habéis podido ver, es un 2-3 Splash, por lo menos yo lo conozco con ese nombre, aunque en internet he visto que se llama Splash a secas. Nos cuenta la historia de Alan, que de pequeño se cayó en el mar y lo rescató una sirena y él cree que es un sueño. Y más de mayor, pues le vuelve a pasar lo mismo, pero esta vez no sabe que es un sueño. Por el camino se enamora de Madison, una chica muy extraña que aprende a hablar en una sola tarde a través de la pantalla del televisor y a la cual le quedan solo 7 días para estar en donde vive Alan y él no sabe que es una sirena, aunque nosotros sí lo sabemos. Para mí es una película muy buena, muy entrañable, donde hay malos que se vuelven buenos, como el científico que la moja, donde hay buenos que se transforman en malos, como los científicos en sí que no creían a este científico y a mí me encanta. Otra de las películas que he visto ha sido Jobs, que protagoniza a Stone Catcher. Nos cuenta toda la historia, más bien desde que empiezan los ordenadores en sí y hacerlos en su garaje hasta prácticamente el final. Es una película que me ha encantado. Yo la he visto porque, bueno, no sé si lo sabréis, pero soy apasionada del mundo de Apple desde hace años y la vi para ver qué tal estaba, ya que había visto en su momento Piratas de Silicon Valley. Me había encantado y me decidí a ver esta. Me ha gustado. A Stone Catcher ha hecho un papelón. Yo creo que es el papelón de su vida. Ha caracterizado a Steve Jobs de una manera increíble. Ha abordado su forma de ser, sus pasos, sus movimientos, todo el papel en sí. La película en sí ha habido momentos que no sé si se adaptaba mucho a la vida real, por así decirlo, ¿no? Pero en sí es una película bastante buena, totalmente recomendable si quieres introducirte en el mundo de la informática, pero eso sí utiliza bastante términos propios del mundo de la informática, con lo cual ahí te podrías desprestar un poco, pero es una película que recomiendo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.